Dichoso el corazón enamorado Que ha puesto en solo Dios un pensamiento Dichoso el corazón enamorado Que ha puesto en solo Dios un pensamiento Por el renuncia a todo lo creado Y en él encuentra su gloria y su contento Y aún así mismo te verás cuidado Porque en Dios está todo su intento Dichoso el corazón enamorado Que ha puesto en solo Dios un pensamiento Dichoso el corazón enamorado 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 Enamorado, enamorado, que ha puesto en su hueso pensamiento.